Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Es una noticia importante, por lo menos que tiene a la expectativa a todo el país. Sin acuerdo terminó la reunión que sostuvieron hasta la medianoche la ministra de transporte Natalia Bello y los líderes de los camioneros que se encuentran en paro. La dificultad para un consenso radica en dos puntos de la negociación. Primero, la petición de los transportadores de que se diseñe una nueva tabla de fletes que a juicio del gobierno implicaría ordenar un alza del 40% en estas tarifas. Y el segundo punto, los camioneros piden la presencia del ministro de Minas y Energía Tomás González a quien le piensan exigir una rebaja de 700 pesos en el valor de los combustibles. Desde el principio nosotros dijimos que por el tema de referencia internacional debiera bajar como mínimo mil pesos, si han bajado 300 todavía les falta tomar decisiones en 700 pesos. 5.50 a propósito de este paro camionero, fuertes disturbios entre la policía y un grupo de camioneros se registraron en la vía que de Duitama conduce a Paipa, esto en el departamento de Boyaca. Los enfrentamientos comenzaron cuando un grupo de manifestantes intentó bloquear la carretera y fue repelido por la policía con gases lacrimógenos. En el enfrentamiento siete conductores resultaron lesionados y cuatro fueron capturados. La vía permaneció cerrada por lo menos una hora, mientras las autoridades lograron el control de la situación restablecieron la movilidad.